Muy buenos días, buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este taller. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Hablaremos sobre COP16 y cómo fortalecer la sociedad civil en las convenciones de clima y biodiversidad, fortaleciendo las voces locales sobre el clima y la biodiversidad. Muchas gracias por invertir este tiempo con nosotros. Bueno, sé también que tenemos a personas que hablan diversos idiomas aquí y seguramente ya verificaron las instrucciones en la pantalla de cómo podemos verificar las instrucciones de acceso a las traducciones en inglés, portugués, español y francés. Bueno, seguramente el equipo técnico puede compartir las informaciones por el chat. Entonces, si quieren, por favor, en el chat hay las informaciones de cómo pueden aprender a utilizar este botón de traducción e interpretación. Pueden escuchar todo el taller en el idioma de su preferencia. Como siempre, intentaremos hablar un poco más despacio, con claridad, llevando el tiempo en consideración para que todos puedan participar de manera plena y como queremos. Mi presentación, bueno, pues será muy rápida, es algo muy práctico. Mi nombre es Josh Ogada, soy directivo de South South North SSN y es un gusto estar aquí con todos ustedes con este programa que hace parte de nuestro portafolio de programas. Nosotros tenemos a sede QM, también vemos que Eduardo también está aquí, Eduardo Rotella, de Fundación Avina, y vamos a presentar en conjunto esta charla. Para los que a lo mejor no conocen South South North, haré una presentación rápida y por qué eso es importante para nosotros. Somos una ONG global basada en el sur global. Intentamos trabajar con tres grandes crisis, los cambios climáticos, la desigualdad y la pérdida de la biodiversidad, como la degradación de los ecosistemas. Haciendo esto apoyando intervenciones internacionales por medio de alianzas y colaboraciones profundas. Conectamos personas, informaciones, potenciamos capacidades y movemos recursos para actuar de manera innovadora ante los retos y oportunidades presentadas por los cambios climáticos. Para nosotros, en esta charla en especial, nosotros hablaremos de tres grandes convenciones que son muy importantes. Nosotros ya llegamos casi a COP16 sobre la Convención de la Diversidad Biológica. Nuestro foco es hablar cómo podemos conectar la sociedad civil haciendo con que participe en ese estado de gobernanza medioambiental. Y eso es muy importante. Eso incluye la participación no tan solo con la Convención de Naciones Unidas, tan solo sobre el cambio climático. Entonces, sin embargo, varias otras organizaciones se concentran en la Convención 4 por los cambios climáticos. Y nosotros pensamos que es bien importante también tener una interacción con otras convenciones. En este caso, la Convención sobre la Diversidad Biológica. Nosotros queremos garantizar que esos aportes se potencialicen y se amplíen a fin de que nosotros logremos expandir la cobertura del área, el alcance de este trabajo. Entonces, bueno, queremos hablar de los cambios climáticos y biodiversidad porque la conexión es muy grande. La participación de la sociedad civil es muy importante en este contexto y necesitamos que un lado fortalezca al otro con respecto a la participación de la sociedad civil en ese espacio tan importante. Nosotros queremos que todos participen de este interesante debate. Tenemos oradores que hablarán con nosotros con respecto a lo que podemos esperar de la COP16 y de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Tenemos a expertos, activistas, responsables políticos que compartirán estrategias, buenas prácticas y estudios de casos sobre la amplificación de las voces de la sociedad civil y de los que están en este espacio. Bueno, pues a partir de esto ahora paso la palabra entonces a la persona que hará la moderación del día. Muchas gracias. Excelente debate a todos. Muchísimas gracias, Josh. Entonces, mi nombre es Nadia Citas. Entonces, trabajamos en CDKN con adaptación a los sistemas homosocios de este taller. Bueno, Josh ya ha mencionado que tenemos traducción simultánea disponible a todos que quieran. Tenemos las instrucciones ahí desglosadas en el chat para que todos puedan ahí interactuar de la mejor manera posible. Bueno, por favor, les rogamos que pongan los nombres conforme la organización que pertenecen. Muchas gracias y si tienen dudas pueden ponerlas en el botón de preguntas en el idioma de su preferencia. Bueno, al menos para los idiomas que tenemos interpretación el día de hoy. Inglés, portugués, español, francés. Y si quieren contestar también alguna pregunta del chat, no hay ningún problema. Siéntense a gusto para esto. Como ya hable, tenemos traducción simultánea. Si cualquiera tiene dificultad técnica, basta con enviarnos un mensaje por el chat que seguramente vamos a ayudarle de la mejor manera posible. Bueno, nosotros compilamos la sesión después de varias conversaciones con diferentes proyectos, diferentes socios. El objetivo es crear como un panorama general encontrar maneras de mejorar la participación de la sociedad civil en la Convención sobre la Diversidad Biológica y en las Convenciones sobre el Clima. Vamos a tener oradores que hablarán de la COP16, de algunos retos y oportunidades que vamos a tener allí. Esperemos lograr estrategias para el buen compromiso en estos procesos a fin de facilitar la colaboración y luego el intercambio de conocimiento entre las organizaciones que aquí están y promocionar la idea de las sinergias entre las acciones de clima y biodiversidad. Esta conversación es muy corta, entonces por eso queremos identificar oportunidades de influencia en políticas y desenlaces sobre este tema CBT, que es la Convención sobre la Biodiversidad Biológica de COP16 y algo que esté más allá. Estamos haciendo una grabación de todos los idiomas ofrecidos y la grabación estará disponible para todos que se inscribieron y que a lo mejor no han logrado participar de este taller en vivo. Aquí es la programación que tenemos el día de hoy. Bueno, ya pasamos por alguna de esas informaciones, incluso como la introducción con Josh Ogada. Vemos ahí lo que tendremos en las horas siguientes. Tristan Taro, que es el secretariado de la Convención sobre Diversidad Biológica, que hablará un poco de esta parte también. También algunas personas pueden esperar estos temas en COP16. Vamos a tener preguntas y respuestas. Después de eso será un panel con nuestros conferenciantes. Una vez más, me parece importante decirles que quisiera que participen lo máximo posible. Queremos realmente una participación completa. Y quisiéramos empezar con una discusión que empiece aquí, para que podamos llevar a todos los espacios en los que actúan ustedes. Bueno, como podemos verificar aquí, tenemos a un conjunto de conferenciantes el día de hoy. Son personas diversas, con diferentes conocimientos, prácticas políticas y espacios comunitarios. Yo les rogaré que cada presentador se presente de manera más detallada al tomar el micrófono por primera vez. Todos van a tener oportunidades de hacer preguntas específicas si tienen dudas para los conferenciantes. Cuando hagan una pregunta, por favor, que digan, por favor, a cuál conferenciante está orientada la pregunta. Tristan, por favor, quisiera que compartiera algunas ideas e informaciones para los que no conocen el proceso de CBD, que es la conversión sobre la diversidad biológica. Entonces, le paso la palabra para que nos pueda contar un poco más de este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Estaba en modo de silencioso. Gracias, Nadia. Buenos días. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con todos ustedes el día de hoy. Quisiera compartir algunas diapositivas. Ya las pongo ahora. Bueno, pues muy bien. Se pueden verificar si está bien. Se pueden ver la presentación. Bueno, pues muy bien. Mi nombre es Tristan Terrell. Entonces, soy gestor del programa para el área de biodiversidad del secretariado de CBD. En el ámbito técnico, busco sinergias entre las tres convenciones de Río. Nosotros tenemos entonces la de diversidad biológica. Nosotros tenemos la convención 4 y luego tenemos la convención de las Naciones Unidas para el combate a la desertificación. Hoy nosotros nos centraremos en especial sobre el área de diversidad biológica y luego el trabajo que se desarrolla por CDB con respecto a esto. Nosotros pensamos en lo que vamos a hacer con varios temas, en especial con el área de los cambios climáticos y diversidad biológica. Para los que no están familiarizados, la CBD, que es Convención sobre Diversidad Biológica, es una de las convenciones de Río. Esto surgió a partir de la conferencia de Río en 1992. Habla sobre los cambios climáticos y tiene que ver también con la Convención de las Naciones Unidas para el combate a la desertificación. Aquí nosotros tenemos la conservación de la diversidad biológica, como ya ha esperado, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, pensando en cómo nosotros estamos trabajando con la naturaleza, los beneficios que tenemos a partir de esto, y luego más en especial por la definición de la biodiversidad, además incluir aquí la diversidad genética, es decir, pasando entonces por varios niveles y además por las especies. Nosotros también llevamos en consideración la diversidad genética. Y bueno, nosotros vemos cómo nosotros logramos este beneficio de la naturaleza de manera justa y equitativa. En la Convención nosotros tenemos dos protocolos desarrollados. Uno sería sobre la bioseguridad, que tiene que ver una vez más con los organismos genéticamente modificados y luego con los materiales genéticos. Nosotros hablamos de este intercambio de beneficios a partir del uso de los recursos genéticos. Y todo esto está muy conectado. Sin embargo, tiene una separación con respecto a la Convención principal. Las discusiones que vamos a tener en Cali en octubre en Colombia será muy importante para esto también. Bueno, en la Convención nosotros tenemos varios programas temáticos. Es decir, tenemos un gran número de temáticas transversales y los programas temáticos se concentran en biomas específicos y en temas de ecosistema o construcciones específicas, como por ejemplo la biodiversidad agrícola. Y bueno, los temas transversales son más amplios. Sin embargo, incluyen temas como, por ejemplo, cosas que no se refieren a los ecosistemas o a los biomas. Y tienen más que ver con los enfoques de cómo manejar la pérdida de la biodiversidad, garantizando que estemos en el camino correcto a fin de respetar la naturaleza, a fin de garantizar que logremos una convivencia armoniosa con la naturaleza. Y hay algunas cosas en esta lista que vemos que son muy importantes para una discusión que tenemos. Hay temas, por ejemplo, de desarrollo y capacidades. Hay temas, por ejemplo, de cambios climáticos y biodiversidad con respecto a la conexión y el peligro a los cambios climáticos para la biodiversidad, bien como el rol de la naturaleza y la biodiversidad manejan los cambios climáticos. Además, vemos áreas protegidas, especies invasoras. Y podemos pensar entonces en la participación de partes interesadas específicas. Por ejemplo, hay temas de género aquí. Hay cuestiones aquí que podemos pensar en el respeto al derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Hay varios otros temas en la misma línea. Entonces, una cosa que me gustaría recalcar es el enfoque del ecosistema. Cuando nosotros vemos la cosa de una manera más holística, reconocemos que hacemos parte de un ecosistema y comprendemos que los ecosistemas no paran justamente por pensamientos específicos y que todo está conectado. El sistema es complejo. Específicamente hablando del cambio climático también, yo sé que hay mucha información en esta diapositiva. Estoy pidiendo, claro, que después esto quede disponible para que puedan ver todos los detalles, pero simplemente para destacar aquí algunas consideraciones sobre la biodiversidad y el cambio climático, pensando en los últimos 20 años con relación a la convención. Inicialmente se empezó a ver esa amenaza a la biodiversidad que viene con el cambio climático. Después vemos aquí que hay como olas que nos ayudan a mitigar, a adaptarnos a los impactos del cambio climático. Y a lo largo de la historia, dentro de la convención, nos fuimos enfocando también más y más en la mitigación, especialmente a medida que esto se fue haciendo más frecuente, más prevalente. Y yo creo que hubo un cambio con relación a la adaptación especialmente. Después de que tuviéramos más discusiones en el marco del cambio climático, el UNFCCC, y se hizo como una diferenciación entre las convenciones en este tema. Yo pienso que todo sigue avanzando, especialmente ahora con la ONU también, hablando tanto del tema, con la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Yo pienso que las guías que se fueron adoptando de acuerdo con la adaptación fueron dando este tipo de énfasis. Yo no sé si logran ver toda la información que está en esta diapositiva, porque hay mucha información, pero son algunos documentos técnicos que se fueron produciendo con el paso del tiempo aquí para darle un poco más de soporte a las personas, a los países miembros que participan de esta convención. La idea es chequear, digamos, estas tendencias, digamos, enfocarse más en las acciones de mitigación y también adaptarse a cualquier tipo de desastre. Simplemente para destacar que hubo bastante trabajo técnico que se fue haciendo, publicado por nosotros y también publicado por una serie de aliados. Y esto se fue haciendo también después de todas las reuniones que íbamos haciendo, los congresos en estos años. Es un proceso en curso, básicamente. Sabemos que hay mucha complejidad y eso se considera, lógicamente, tratamos de lidiar con toda la complejidad, con el apoyo que está disponible para los gobiernos y también para los demás actores. Así que todo el mundo tiene ese rol súper importante para lidiar con estas cuestiones interconectadas de biodiversidad y cambio climático. Después de la reunión número 15, que fue en diciembre del 2022, se hizo un plan estratégico de acuerdo con nuestra estructura de trabajo para biodiversidad. Esto es básicamente una actualización de lo que teníamos antes, que ya teníamos, digamos, algunas metas para el 2020. Anteriormente se había pensado para el 2010, o sea que ahora estamos también con esta misión de acciones globales enfocadas en trabajar con las tendencias negativas de la pérdida de biodiversidad que estamos, con que nos estamos enfrentando. La misión es para el 2030 empezar a ir en contra, digamos, de esa tendencia negativa. Y para el 2050, la visión general es estar, digamos, viviendo en armonía con la naturaleza. Esa sería la meta realmente. Sobre la estructura, tenemos aquí cuatro objetivos, cuatro objetivos que están conectados con los objetivos de la convención. O sea, estamos hablando de protección, de conservación, de los recursos naturales. Y también pensando en qué hay que hacer para darle apoyo a los aliados para llegar a esta estructura. O sea, estamos hablando de construcción de capacidades, movilización, financiación. Todo eso tiene que estar también integrado al plan. Hablando del sector privado, pensando también en los pueblos indígenas, etc. Acá tenemos también 23 metas debajo de estos grandes pilares. Seguramente han escuchado de 30 by 30, han escuchado también sobre áreas protegidas, medidas de conservación. Eso sería más la parte de gestión. También tenemos otras metas relacionadas a financiación, a restauración o recuperación. Todo para el 2030. Tenemos algunos objetivos relacionados específicamente a cambio climático y también a planificación para tener sostenibilidad de especies, para pensar en el rol del sector privado con relación a estos riesgos. También tenemos algunas consideraciones bastante amplias que son transversales. O sea, tenemos que reconocer el rol de pensar en el ecosistema como un todo, el rol de género, de equidad intergeneracional de los pueblos indígenas, de respetar sus conocimientos, sus prácticas. También tenemos algo un poco más reciente, dos mejor dicho. Uno sobre biodiversidad y salud dentro de la estructura, dentro del marco, también como resultado de la pandemia. Y el otro que quiero destacar sería el enfoque basado en los derechos humanos para tener un ambiente con más salud, un mejor medio ambiente. Y así podemos implementar la estructura de biodiversidad de mejor manera. Acá hay otras consideraciones en estos mecanismos como financiación, monitoreo, revisión, porque lógicamente si no se está midiendo no se puede saber si está mejorando, y comunicación para que todos estén al tanto y entiendan el rol de la biodiversidad. Aquí algunos detalles más sobre las metas. Tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y están relacionados específicamente acá a cambio climático, la meta número 8 y la 11. La 8 entonces quiere decir que las acciones van a ir realmente de encuentro a lo que necesitamos con relación a, por ejemplo, hidroeléctricas y otros impactos positivos. Todo eso ayuda en la biodiversidad y pensando también en cómo la biodiversidad puede ayudar en estas acciones. La meta número 11 sería también pensar en los beneficios, de una manera un poco más amplia, de lo que obtenemos de la naturaleza. y los impactos positivos de la buena conservación, protección de la naturaleza, mantenimiento de los recursos. O sea que reconocemos ese rol dentro de nuestro plan de mitigación y adaptación. También se están viendo los espacios urbanos, el rol de la planificación urbana. Estamos pensando en una serie de consideraciones porque necesitamos tener un enfoque basado en la sociedad y en el gobierno, con transparencia, con participación en diferentes niveles, en diferentes escalas. Y también hay cuestiones relacionadas a intercambio de conocimiento. Entendemos que hay diferentes visiones y sistemas de conocimiento en este sentido. Acá más algunas, algunos puntos más, algunas consideraciones más. No voy a profundizarme en esta información, pero está muy relacionado a lo que acabo de mencionar. Acá tenemos esta parte de sinergia entre diferentes temas para asegurarnos de que estemos trabajando con buena sinergia y de manera muy eficaz juntos. Con relación a la COP16, el próximo mes en Cali, Colombia, va a ser la primera vez que las personas, las partes, mejor dicho, se van a juntar en este proceso, desde la última COP. Y la idea es evaluar el progreso con relación a los planes internacionales, a revisar las metas, pensar en las estrategias y planes de acción para la biodiversidad y también considerar cómo estamos en términos de financiación y también la estructura de monitoreo, porque como dije antes, si no se está midiendo, no sabemos si está mejorando. Así que habrá una serie de discusiones y deliberaciones en ese sentido. Y finalmente, hablamos del mecanismo multilateral sobre el intercambio de los beneficios en el uso de la información de secuencia digital sobre recursos genéticos. Ese proceso también se espera que se pueda finalizar dentro de poco tiempo y está conectado de cierta manera también al mecanismo de financiación. Sin embargo, son simplemente algunos temas paraguas, digamos. Acá están los elementos, si nos profundizamos un poco más, estos son los elementos que se van a discutir. Quisiera simplemente comentar que hay una serie de ítems aquí en esta agenda que tenemos que considerar en la COP16, nosotros también, incluyendo, quién sabe, la adopción de un plan de acción global de biodiversidad y salud y más consideraciones sobre, por ejemplo, especies invasivas o la implementación de los artículos, del artículo 8J, por ejemplo, y demás provisiones relacionadas. Hay una serie de cuestiones que tenemos que considerar ahí. También la movilización y los sistemas de financiación, como ya mencioné antes, y lo que sería biodiversidad y cambio climático. Con relación a la agenda de biodiversidad y cambio climático per se, yo pienso que eso dentro de la convención sobre la diversidad biológica tiene una serie de negociaciones, no es algo muy objetivo o muy directo todavía. Yo pienso que todavía necesitamos integración entre las diferentes convenciones. Entonces, en la COP16 pienso que no habrá muchas decisiones relacionadas a biodiversidad y cambio climático. Por lo menos en la última COP no fue el caso, pero espero que para la COP16 sí tengamos un cambio en esa tendencia. Y hay mucho que discutir realmente. Entonces, estamos esperando dormir poco realmente, discutir mucho sobre este tema. Hay otras cuestiones con relación a las decisiones de biodiversidad y cambio climático. por ejemplo, cómo la Convención sobre la Diversidad Biológica se integrará con el trabajo de los demás aliados, de las demás partes implicadas en esto. Hay un pedido, digamos, también de más información técnica relacionada a la mitigación y cuestiones relacionadas. Vamos a ver cómo va a ser eso. Y también estamos hablando de los activos que nos ayudarán. Ha habido, mejor dicho, mucho progreso con relación al cambio climático, a los diferentes foros que lo discuten. Pienso que esta edición va a ir progresando en la COP16, pero será cuestión de esperar y ver cómo nos va. Y también yo pienso que tiene que haber un trabajo integrado entre las partes, los gobiernos, para que todos estemos implementando las metas, los objetivos dentro de los mismos pilares de manera efectiva para poder lograr todo eso para el 2030. Con relación a la estructura de la COP per se, tenemos el área verde y el área azul. En azul básicamente tenemos los espacios más formales, por decirle así. o sea, la ONU estará en esa área y para tener acceso al área azul uno tiene que anotarse, tiene que inscribirse. Creo que el plazo es el 15 de septiembre, ya estamos llegando al plazo y dentro de ese lugar están las negociaciones formales y hay una serie de eventos, incluso eventos paralelos, discusiones que normalmente ocurren en las pausas para el almuerzo o para la cena. y dentro del CEMENUC ahí tendremos también otros eventos paralelos sobre la convención sobre la diversidad biológica en diferentes momentos del día. Hay pabellones, algunos foros que tendrán lugar también en paralelo para algunas negociaciones, algunos pabellones, incluso el de GBS. hay el pabellón de Colombia también, con más, bueno, también Quebec, yo no sé si pueden ver aquí, yo no sé qué color es esta, bueno, morado, lila. esta es la zona de acción que tiene que ver con este compromiso de los actores no Estado. y todo esto tendrá lugar durante toda COP y luego para poder acceder a las sesiones es imprescindible que hagan sus inscripciones. Hay también la zona verde que estará organizada en especial por la presidencia de Colombia, la presidencia de COP, es decir, el gobierno allí de Colombia, que tendrá lugar en otra área un poco más cerca del centro de la ciudad de Cali. Aparentemente yo creo que tarda más o menos 30 minutos, tardan 30 minutos un transporte entre la zona azul y la zona verde, no hay otra cosa que hacer, estar abierto al público y la gente puede acceder ahí, puede participar en estos eventos. Yo creo que vamos a tener más de mil eventos a lo largo de la semana. Y esta zona estará activa durante dos semanas. Aquí tenemos una pantalla del portal, aquí hay el enlace aquí abajo, la traducción está al francés, no sé por qué no está traducido al inglés, pero me parece que está en español también, aquí tenemos biodiversidad, cambio climático y el eslogan de COP es en paz con la naturaleza. ese será el eslogan, entonces tenemos una asociación directa con la naturaleza y luego aquí vemos la importancia de esto para toda la sociedad civil y el ámbito social. Vamos a tener algunas discusiones específicas incluso sobre este tema. Bueno, aquí tenemos algunos enlaces a fin a fin de que puedan desglosar aquí las informaciones por medio del portal y será un gusto contestar la pregunta de todos si quieren. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Tristan por compartir todas esas informaciones con nosotros. No se olviden de que pueden hacer las preguntas por el chat, no vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas ahora, entonces por favor que envíen sus preguntas por el chat y ya contestamos algunas de ellas incluso, han compartido algunos de los tópicos sustantivos y que esperamos que se discutan en la COP y los que leen los artículos aquí pueden ver las respuestas aquí y siéntense a gusto para poder hacer nuevas preguntas por el icono de Q&A de preguntas y respuestas o por el chat. Si van a participar aquí de la COP16, si van a participar de algún evento, compartan las informaciones por el chat a fin de que podamos tenerlas a todas aquí aunadas en esta parte y vamos a compartir las informaciones con todos los que se escribieron aquí en este taller. No hace falta tomar notas o grabar el taller porque seguramente tendrán las informaciones todas aquí por el chat. Vamos a contestar todas las preguntas también y tendrán las grabaciones. Ahora pasamos a nuestro panel de discusión, entonces tenemos ahí participantes fantásticos que van a compartir sus experiencias con nosotros a partir de diferentes perspectivas y comunidades de acción. Bueno, pues tenemos a Marilyn Lini Rai de Women for Biodiversity, Eduardo Rotella de la Fundación Avina, Nadia, que soy yo, dice ella, Nadia Citas y Bulimo Peter. Tenemos algunas preguntas aquí para este panel y además tenemos oportunidad para que las personas puedan plantear sus preguntas durante la charla de los ponientes y vamos a tener 30 minutos para esta discusión. Empezamos entonces con Mirina Lini. Yo le ruego por favor que comparta su perspectiva de qué la sociedad civil puede hacer para poder ahí influir en los desenlaces de COP16 en especial o sobre todo en lo que respeta las metas más o la consecución de los objetivos más ambiciosos en materia de biodiversidad. Tiene usted la palabra, Mirina Lini, tiene usted la palabra. Ella dice que no logra conectar su cámara. Un momento, un momento. Sí, perfecto, ya está. Bueno, perdónenme, he llegado un poco tarde, he llevado retraso, estoy en Reino Unido con una reunión de expertos que evalúan cómo podemos fortalecer alguna de las áreas de la programación de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Tengo una presentación aquí y bueno, la pregunta que me plantearon sería sobre las principales estrategias o las estrategias concretas que estamos implementando. Entonces, con esto quisiera compartir con todos ustedes qué, en este caso, Women for Biodiversity, qué puede hacer con respecto a ese compromiso sobre la consecución de la diversidad biológica. Sería posible que pudieran compartir mi pantalla, dice ella. Muy bien, vamos a habilitar las configuraciones. Perfecto, aquí estamos. Un momento, dice ella, que va a intentar compartir su pantalla. No importa cuántas veces hagamos esto, siempre es un poco difícil. Espero que ya todos puedan verla muy bien. Y por favor, díganme con respecto al tiempo. Y yo quisiera entonces compartir con ustedes algunos ejemplos prácticos y no es un listado exhaustivo, sin embargo, algunos elementos básicos de cómo podemos fortalecer ver las voces locales y de la sociedad civil sobre el clima y la convención sobre la diversidad biológica. ¿Cómo podemos aunar estos temas en esta convención? Hay diferentes estrategias y van a ver ustedes que son muy semejantes con este compromiso de la sociedad civil. Hablaré rápidamente sobre y haré, digamos, daré un panorama general porque tenemos una combinación de las estrategias. ¿Quiénes son los que están implicados? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es la programación o el tópico que le interesa? Vamos a concentrarnos en primer lugar en la plataforma, en la capacitación y colaboración. Bueno, pues no será ninguna novedad para todos y para todas. Ahora, quisiera preguntarles ¿qué es lo que ven ustedes aquí? Ese es un aspecto bien importante para cualquier persona que acuda a la COP. La sociedad civil vemos que es muy diversificada y los tópicos son diferentes. Entonces, ¿cuál pieza de este rompecabezas quiere priorizar al estar involucrarte en esta convención de la diversidad biológica de manera eficaz? Entonces, bueno, no he visto una mano levantada, sin embargo, esas son las piezas del rompecabezas que hace parte del rompecabezas que nosotros conocemos como plan de biodiversidad. Hay 23 piezas de este plan de biodiversidad adoptado en COP15 y estas piezas de este rompecabezas se refieren dice que han desaparecido las informaciones de la pantalla. Sin embargo, las piezas son relevantes y representan los diferentes aspectos de la biodiversidad. Entonces, no tiene que ver tan solo con la conservación. Sin embargo, tiene que ver con el conocimiento tradicional, la meta 23 sobre la igualdad de género, la meta uno que trata de la planificación especial, restauración, etc. Entonces, yo me excuso, dice ella, que no sabe lo que ha pasado con su pantalla. Pero, sin embargo, estas son las 23 metas que componen este KMGBF. Siempre empezamos con el foco de la construcción de las estrategias. Es pensar en lo que queremos participar y cuál tópico de la programación. es una prioridad para construir una intervención estratégica. Es decir, muchas veces esto es bien desafiante. Es difícil buscar y arreglar todo. Hay que reconocer que eso es tan solo una parte de STV. Estamos hablando de KMGBF. Entonces, queremos ver una meta o a lo mejor dos metas a partir de la perspectiva de una estructura de monitoreo o de una estructura de movilización de recursos. Esos son los diferentes aspectos que son bien importantes en este caso. Es un poco raro porque no aparecen las fotos aquí. Un aspecto bien interesante es lo siguiente. Cuando nosotros comprendemos cuáles son las áreas prioritarias, en el momento nosotros vemos la conexión entre algunas metas de restauración las áreas de base 1, 2, 3 y luego la conexión con los cambios climáticos. Es decir, nosotros podemos ver 15 también. De esta manera hacemos este mapeo 15, 22, 23 en una compilación de esta meta, más o menos así, que es lo que hacemos sobre las metas en CBD. De esta manera debemos comprender que hay este proceso de compromiso en CDB, además con otras convenciones en Río. aquí son puntos de intervención y yo incentivo a todos a fin de que puedan maximizar la posibilidad de esto. Además de esto, vemos que todo esto fue muy importante a fin de garantizar que tuviéramos un avance muy importante con respecto a algunas programaciones. Una se refiere a la cumbre de los pueblos indígenas con el Foro Internacional de Biodiversidad. También tenemos la participación de las mujeres y tenemos un grupo muy fuerte dentro de CDB, CBD, que es la red de la juventud para la sociedad civil. Nosotros tenemos alianza también de la CBD. Es muy importante comprender que cuando nosotros estamos en esto no hay un límite de participación. Puede ser un joven, puede ser una mujer, puede ser una joven, mujer, indígena, también puede ser una persona que es todo esto y que además representa una ONG. No importa, sin embargo, es posible participar de conversaciones con todas las mesas, con todos los grupos interesados. Y claro que nosotros tenemos la presencia empresarial también de los empresarios. Sin embargo, aquí en la pantalla nosotros vemos los cuatro principales grupos de interlocutores que hacen parte de las negociaciones. Ellos participan demasiado. y los también tienen reconocimiento, tienen presencia, contribuyen con ideas a las deliberaciones. la forma como funcionan las tenemos aquí secciones previas informativas. Nosotros tenemos documentos con decisiones para CDB. para COP16 por ejemplo era muy importante haber visto esta reunión interseccional que tuvo lugar en mayo y tiene un impacto en CBD. SDI que tiene lugar también antes de CBD. Y esas son las plataformas que se unen sobre el sentido común sobre un tema. En la forma general tenemos la presidencia, tenemos la organización y todo está muy bien definido. Tenemos declaraciones de las partes, declaraciones de no partes, declaración de estados miembros, de agencias y en la medida en la que pasamos por la programación tenemos pueblos indígenas, la participación de las mujeres, los jóvenes, el grupo de las mujeres y la alianza de CBD. A veces son necesarios tres o cuatro minutos para cada intervención y es bien importante participar con este posicionamiento a partir de las plataformas, la declaración de los plenarios, los grupos de trabajo, los grupos de contacto y luego también hay una interacción con las partes y con el secretariado. Y la capacitación y desarrollo de capacidades. Me excuso porque varias imágenes aquí no aparecen. Una manera de aumentar nuestra capacidad es comprender que es un proceso. no vamos a reunirnos y tan solo llegar directamente a CBD. Es un proceso que pasa a lo largo de dos años, que se desarrolla durante dos años. Empezamos las campañas y una campaña de gran impacto, por ejemplo, vemos que fue una campaña que nosotros realizamos con el grupo de las mujeres. era un grupo de flores, entregábamos una flor para los que hacían esta incidencia a las mujeres. Fue interesante, fue un gesto simbólico y la gente decía a mí me gustaría recibir una flor de este tipo y denominamos en el caso campaña de las flores para las promotoras de género y la gente estaba muy animada para ganar una. Y es posible arreglar y desarrollar campañas diferentes. Tenemos declaraciones en plenaria y eso es bien importante, es muy específico dentro de los puntos principales y en este tipo de participación en CBD es una forma bien concreta relacionada a los enfoques textuales. Hay descriptivos textuales porque tenemos poco tiempo. En COP16 nosotros también tenemos tiempo para los eventos paralelos, para las conferencias de las declaraciones de la prensa y además tenemos lo que preparamos, es decir, lo que los grupos de trabajo preparan que son los eventos de briefing y hay varias declaraciones de briefing que se pueden compartir en el portal de CBD. Ahora, algo bien importante, interesante, es lo que denominamos ECO. ECO es una actualización corta, diaria, que se lanza por CBD Alliance, que es la alianza incluso que les mencioné antes. Es posible aportar con esto si uno tiene una programación, por ejemplo, no ha logrado una declaración y quiere compartir una información. Entonces, estos ECOs son como informes con los que es posible aportar. Aquí nosotros tenemos un otro compromiso estratégico. perdón, es que ya no tenemos mucho tiempo, ya es sobrepasado el tiempo y entonces esta es mi última diapositiva. En la medida en la que nos preparamos para la COP16, les ruego que echen una mirada en la compilación de los temas que tuvimos en COP15. Lo tenemos en tres idiomas y tenemos el módulo de capacitación de entrenamiento, tenemos presentaciones en PowerPoint editables y siéntense a gusto para utilizar todo eso porque queremos aportes, contribuciones de todos y en la medida en la que hablamos, ¿cuál es la importancia de la preparación? Hay una preparación breve, tenemos políticas, recomendaciones de una muestra de la última reunión que ocurrió en mayo. Muchísimas gracias, me excuso por la velocidad y espero que logren compartir la versión completa y final con todos ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias por compartir las informaciones, por las acciones tan prácticas que ha mencionado usted, muchas gracias, entonces por favor si pueden poner estos enlaces aquí en el chat, muchos tienen interés, vamos a compilar las informaciones y vamos a garantizar que la presentación presente y tenga todas las imágenes. Una cosa que ha mencionado es justamente el tema del compromiso y participación con diferentes grupos de trabajo disponibles. Ha mencionado la función del grupo de trabajo de juventud, algunos tienen experiencia en trabajos de este tipo, sin embargo, ahora pienso si no sería interesante escuchar a Peter Bulimo porque nos puede ofrecer insights sobre la función de los movimientos raíz para manejar los temas de biodiversidad, en especial si pensamos en la parte de restauración de los ecosistemas. Sería interesante algunas ideas de los mecanismos de posibilidad como mecanismos de financiación. Excelente, muchas gracias por la oportunidad Nadia y por la presentación maravillosa de todos los conferenciantes anteriores. Entonces, no tengo ninguna presentación para compartir con todos, sin embargo, quisiera hacer una reflexión sobre lo que vimos hasta ahora, entonces, en el último una y medio en nuestro trabajo con organizaciones de base. Una cosa que ha quedado muy claro es justamente la comprensión de que, en realidad, la acción de biodiversidad tiene lugar en un nivel multifacetado. Nosotros tenemos políticas, implementación, tenemos incidencia y además desarrollo de capacidades de concienciación, bien como la innovación que muchas veces tiene lugar en el nivel de base. Por lo tanto, durante mi experiencia pasé a comprender que hay una desconexión muy grande del trabajo que se hace en el área de base y luego lo que pasa entonces con las políticas multilaterales en los espacios de toma de decisión. Gran parte de las personas que llevan los cambios en los movimientos de base en realidad no tienen idea de lo que realmente está ocurriendo dentro de los niveles de la convención, no comprenden los objetivos totales. Hay las 23 metas, hay los planes estratégicos de biodiversidad y si nos fijamos por ejemplo cuáles son las metas que están disponibles 8, 11, 14, 15, 18, 19, incluso 21, todo eso tiene un rol súper importante para mover esto hacia adelante, para avanzar estos objetivos, pero no nos ha ido tan bien con relación a grassroots, o sea, a lo que está pasando en los niveles nacionales e internacionales. Yo pienso que dentro de mi rol, digamos, yo no he visto toda la colectividad de esas comunidades de base. Yo sé que ahora se está distribuyendo más material para que haya ese tipo de ánimo, para tener ese tipo de influencia, ya sea directa o indirecta, en las políticas, en las acciones. La idea es ayudar a avanzar, a acelerar ese tipo de ejecución de las acciones para la biodiversidad y el cambio climático. Realmente la idea es tener más cooperación en el ecosistema, en los derechos humanos. Yo pienso que eso es fundamental y lo podemos hacer, claro, dando soporte al conocimiento y al intercambio también de sociedad civil, de gobierno, de comunidades. Estamos hablando de construcción de capacidades, de base y a raíz de eso vamos a ir avanzando con el gobierno y asegurarnos de que finalmente eso se pueda hacer desarrollando los manifiestos colectivos para empujar al gobierno para tener esos manifiestos verdes asegurando entonces la cuestión política y que todos estén cumpliendo las promesas que se están entregando a las comunidades de base. Bien, lo dejo por aquí ahora, pero estoy a disposición si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por esa contribución. Seguramente en las distintas co-ops que estuve los mejores espacios y las mejores ideas innovadoras vienen justamente de la juventud. Yo pienso que de manera colectiva vemos esa cuestión eso apalanca digamos la posición que tenemos para dar apoyo a los jóvenes que quieren el cambio. Yo estaba pensando si puedo preguntarle a Eduardo una pregunta parecida de acuerdo con su experiencia trabajando con esas comunidades de base grassroots para pensar en el rol que eso puede tener y para mejorar también tener más progreso con esas metas. Bueno, buen día a todos, buen día, buenas tardes a todos, es un placer estar hoy aquí compartiendo con ustedes este panel. Bueno, nosotros desde Fundación Navina creemos que los movimientos de base juegan un papel crucial en el avance hacia el objetivo de biodiversidad. Hace unos pocos días estaba leyendo una información de que aproximadamente un 22% del territorio latinoamericano está bajo alguna figura de protección, pero de esto solamente un poco más del 6% de estas áreas cuentan con una gobernanza que involucra a los grupos indígenas o las comunidades de base y campesinos. Entonces, esto evidencia un alto déficit en la participación comunitaria para la toma de decisiones en áreas protegidas en una región que es tan diversa y tan multicultural. Entonces, ante esta situación nosotros nos parece clave que se pueda avanzar hacia una conservación inclusiva con un enfoque que reconozca y que valore el papel central de la construcción colectiva de base en la gestión del ecosistema. Creemos que los objetivos en materia de conservación y restauración solo van a ser alcanzados si se adopta un enfoque que sea más inclusivo, más efectivo y sobre todo basado en los derechos humanos. Y si bien existe un mayor reconocimiento de la necesidad de involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre conservación, necesitamos con urgencia pasar a acciones significativas y concretas. Estas pueden implicar desde fortalecer los esquemas de gobernanza para la toma de decisiones, para la gestión y toma de decisiones en áreas protegidas y conservadas y apoyar las iniciativas de conservación de base comunitaria reconociendo derechos y las contribuciones de los grupos locales de las comunidades indígenas, de las mujeres, de los jóvenes que nos habían mencionado y garantizando también la autonomía y participación activa y equitativa de este sector de la población en los procesos de toma de decisiones. Necesitamos movilizar recursos e invertir en conversación inclusiva poniendo en marcha mecanismos que hagan efectiva la participación, el fortalecimiento comunitario, organizacional, que los recursos lleguen realmente al territorio y que estas organizaciones sean parte del proceso. Y también garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios asegurando que todos los esfuerzos de conservación generen elementos tangibles e intangibles de bienestar para las comunidades locales incluyendo oportunidades económicas y sobre todo mejora en los medios de vida. Muchísimas gracias por compartir estos insights. yo quisiera hacer una pregunta a todos los oradores pienso que si pudieran comentarnos un poco más sobre esta cuestión ¿qué eventos tienen planificados dentro de COP16 o qué les puede llegar a interesar en la COP16? Así podemos también compartir más detalles sobre esos eventos específicos. creo que podemos empezar con Miri Nalini muchas gracias por la pregunta hay algunos eventos paralelos que tenemos planificados en este momento con relación a la convención sobre la diversidad biológica pero tenemos que finalizar cómo va a ser porque estamos esperando la confirmación hay algunos eventos que se van a hacer en el área azul y otros que se van a hacer en el área verde así que tenemos eventos por ejemplo con relación a los indicadores se desarrolló un indicador como un boceto digamos de cómo va a ser nuestra agenda en la COP16 o sea vamos a discutirlo ya brevemente también vamos a hacer vamos a tener seis aliados participando tendremos un grupo de mujeres vamos a compartir las experiencias vamos a confirmar claro esos eventos primero pero creo que lo más importante es que estamos organizando una conferencia de un día relacionada a género y medio ambiente eso es el 20 el 20 de octubre si no me equivoco así que claro que si ustedes quieren participar queremos extender la invitación también para que vengan a la conferencia muchas gracias muchas gracias y gracias por compartir estos detalles también en el chat estoy viendo aquí los enlaces los demás también pueden enviar los demás en la audiencia pueden enviarnos también sus comentarios sus preguntas en el chat ahora vamos con Eduardo si nos puedes comentar un poco de los eventos que tienen planificados o que les interesa ir en la COP igualmente nosotros también estamos organizando tres sites events en el Green Zone aún están en el proceso de diseño y definición de los panelistas pero básicamente son sobre bioeconomía biodiversidad y sector privado y acceso a financiación las fechas no están todavía confirmados los tres pero los que tenemos confirmados serían entre el 26 y 28 de octubre y también hemos aplicado a otros sites en el Blue Zone que no tenemos aún confirmación pero a medida que tengamos mayor claridad y definiciones esos serán compartidos a través de las redes sociales de Fundación Águila Muchísimas gracias seguramente es lo mismo para todo el mundo estamos todos como ansiosamente chequeando los mails todo el tiempo a ver si se pudieron inscribir etcétera estamos todos así ahora le voy a pedir a Peter si nos puede comentar también qué eventos tienen pensados qué les interesa sí muchas gracias Nadia creo que tengo un poco de sesgo voy a decir no sé si me escuchan sí sí te escuchamos bueno voy a decir que tengo un poco de sesgo con relación a financiación climática o sea me enfoco mucho en eso ¿no? las preguntas relacionadas a financiación biodiversidad en octubre vamos a a discutir por ejemplo un evento paralelo que es el 26 me parece que habla justamente de esas metas del plan de biodiversidad es el 26 de octubre si me acabo de fijar es todo un día de conversaciones con relación a estas políticas y el 27 y el 28 hablaremos también de un evento sobre financiación o sea otra vez el mismo tema vamos a hablar del espacio de biodiversidad entender un poco del significado de la financiación y si nos fijamos específicamente aquí las las diferentes actividades vamos a hablar de los movimientos de base mujeres desigualdad todo eso se vuelve más y más importante y queremos ver cómo la biodiversidad y la cuestión de financiación se integran ¿no? a estos temas así que bueno financiación de biodiversidad y otros procesos se van a discutir como elementos muy relevantes en estas sesiones y yo pienso que eso es básico para poder avanzar la agenda también tenemos el foro número 7 el 25 de octubre el séptimo foro que me parece que tiene que ver con el objetivo 19 ahí vamos a hablar un poco más de financiación de cómo generar recursos y cómo se va cómo se va a organizar todo esto es un diálogo bastante importante me parece que tendrá lugar en Nairobi también se va a continuar discutiendo en Bonn en abril si no me equivoco y después en el Reino Unido después bueno Cali-Colombia o sea fue como que avanzando de a poco gradualmente es un evento bastante importante en términos de cooperación de la sociedad del gobierno estamos hablando de los derechos de los objetivos para hablar de biodiversidad y de la sinergia entre las diferentes convenciones muchas gracias gracias por compartir esos puntos es interesante escuchar aquí a todos ustedes y veo que va a ser un momento de agenda muy ocupada para todo el mundo ¿verdad? vamos a pedir también si nos quieren dejar aquí los comentarios en el Q&A si tienen otros eventos porque lo interesante es que estemos conectados conectadas ¿verdad? creo que tenemos tiempo todavía para algunas preguntas que aparecieron aquí en el Q&A estuve viendo que hay preguntas bastante interesantes de hecho si todavía no se anotaron para algunos de los eventos que estamos comentando acá pueden hacerlo todavía pienso que todavía no pasó el plazo límite yo pienso que el espacio que vamos a tener en Colombia tal vez esté un poco separado digamos de los demás espacios pero de cualquier manera trataremos de juntarnos de participar de las sesiones es una buena oportunidad para conectarnos ¿verdad? y estaba pensando si pudiera pasarle la palabra aquí a a mi colega a Tristan a ver si nos puede comentar también de algún evento yo sé que va a estar muy muy ocupado también como todos los demás colegas pero quiero saber un poco más sobre las actividades que tendrán lugar en Cali sí muchas gracias Nadia con relación a la negociación no hay posibilidad de participar virtualmente las negociaciones tienen que ser digamos en forma presencial o sea que hay que inscribirse hay que anotarse pero bueno la sociedad civil podrá participar en las negociaciones claro que hay un sistema jerárquico digamos pero no quiere decir que uno no puede participar en las negociaciones uno puede hablar con las partes puede hablar con los gobiernos pero solamente de forma presencial hubo algunos intentos de hacer algunas mesas virtuales especialmente durante la pandemia la experiencia fue un poco mixta no es tan fácil hacerlo al final se decidió entonces que no se hará de esa manera sí habrá streaming habrá transmisión por YouTube de algunas mesas de algunas negociaciones de algunas de las discusiones con relación a los eventos paralelos en el pabellón depende del organizador cada organizador hará su propia transmisión permitirá participación virtual o no o sea los organizadores van a decidir ustedes pueden mencionar hablar con estos organizadores en el caso de que haya un enlace por ejemplo esa sería una manera también de que haya más participantes los detalles de la inscripción voy a dejar el enlace en el Q&A porque alguien había preguntado sobre el registro en línea hay algunos requisitos aquí para para inscribirse así que hay que fijarse bien cuáles son los detalles el plazo para nuevos registros nuevas inscripciones ya pasó pero bien podemos hacerlo hasta el 15 de septiembre el registro global digamos y si necesitan alguna ayuda también podemos chequear qué se puede hacer según el caso podemos ayudar con relación a eventos específicos más adelante estamos organizando algunos eventos paralelos que van a hacer sobre biodiversidad sobre la convención sobre la diversidad biológica sobre nuestro futuro en términos de eventos paralelos todo el mundo va a recibir una más información en las próximas semanas no tengo así como ninguna fecha de memoria pero va a ser bastante claro después en la comunicación cuando reciban todos los detalles con relación a acceso al área azul el GBF por ejemplo el pabellón GBF tendrá un tema muy específico creo que va a haber discusiones muy interesantes oportunidades de participar de esas discusiones así que estén atentos a eso y bueno en el pabellón de Colombia también habrá una agenda muy interesante esas dos semanas con relación a la sociedad civil lo que está pasando en el área verde creo que es el área verde principal la más grande de todas las COPs sobre convención sobre la diversidad biológica está un poco más lejos de la del área azul pero bueno aunque uno no tenga registro para el área azul no habría ningún problema hay un gran número de oportunidades interesantes en el área verde y también en Cali de manera general si pueden estar ahí en persona yo pienso que habrá una serie de eventos que se van a transmitir o que estarán disponibles para tener participación híbrida así que bueno enviaremos los enlaces a ver si faltó decir algo si alguien preguntó en el mundo de biodiversidad sabemos que la financiación siempre es un tema alguien me estaba preguntando sobre eso hay toda una discusión con relación a la financiación en la convención sobre la diversidad biológica creo que el presupuesto lógicamente es menor de lo que deberíamos tener pero bueno eso es lo que ya estamos acostumbrados a ver gracias muy bien Tristan muchas gracias hubo una pregunta que me pareció interesante que pusieron acá en el chat tiene que ver con cómo será el trabajo con relación a las diferentes convenciones yo vi que mira Nili estabas hablando no estabas contestando aquí en texto pero no sé si Peter Eduardo quieren decir un poco más de la perspectiva de cómo estas conversaciones han ocurrido en las diferentes convenciones gracias Nadia si es verdad hay diferentes tendencias que tenemos aquí o sea tenemos la experiencia de mujeres de pueblos indígenas eso forma parte también de lo que estamos haciendo con las organizaciones estamos pasando los mensajes de una organización a otra yo compartí un ejemplo yo por ejemplo participé de la votación de los pueblos indígenas tienen nombres diferentes pero tienen digamos esa transversalidad ese intercambio de información yo pienso que en el caso de los pueblos indígenas estamos hablando del foro sobre diversidad para pueblos indígenas en el caso del clima tenemos el IPCC o sea que es el foro internacional para los pueblos indígenas por el cambio climático y también tenemos un grupo grande de pueblos indígenas entonces si uno hace parte de alguno de los grupos y si alguno de ese espacio quiere tener ese compromiso con la diversidad biológica o si es de la sociedad civil para los que hacen parte de los grupos de género y mujeres hay hay reuniones más bien organizadas reuniones más grandes con las que vemos que lideran varias negociaciones en lo que concierne al cambio climático vamos a compartir informaciones tenemos talleres para esto hacemos actualizaciones y luego trabajamos también como socias feministas también hay este principio de participación a depender del proceso del que va a participar es bien importante evaluar las plataformas porque porque en sinceridad veo a varias personas que vienen del área de cambio climático y que quieren implicarse en la convención sobre diversidad biológica y bueno si hay espacios sin embargo necesitamos ver cuál es el foco de las discusiones y cómo vamos a participar de eso y luego respetar los diferentes espacios para verificar cuál es la mejor manera de trabajar claro que no coincidiré no coincidiremos con todos sin embargo si participa usted de un grupo de poblaciones indígenas las partes buscan las partes buscan los argumentos de los IFB entonces si hace parte de este grupo será realmente un gusto hacer este compromiso con usted cuando estoy en la parte de clima hago parte del grupo de las mujeres de género cuando estoy por ejemplo en CBD actúen en la función de las poblaciones indígenas y así en lo sucesivo hay diferentes plataformas que podemos utilizarlas están abiertas para todos y todas que tengan interés en la participación muchísimas gracias muy interesante saber cómo podemos participar de estas diferentes plataformas algún otro panelista le gustaría hacer un planteamiento si me gustaría hablar de la perspectiva de la juventud como muy bien hablado Minalini en el área de la juventud NF triple triple c este grupo de juventud que va a participar de COP y de CBD nosotros recién concluimos el foro de juventud de diversidad tenemos varias composiciones en lo que se refiere a la biodiversidad y mi sugerencia sería buscar por GB si quiere saber un poco más sobre las áreas de juventud que están implicadas en el tema de la biodiversidad y Jim Go si quiere participar entonces en los temas de cambio climático y luego aportar ahí en este tema de las negociaciones y posicionamientos sin embargo lo más importante los movimientos de base intentamos crear sinergias entre las COP participo del equipo que organiza la conferencia de Kenia de la juventud en nuestra meta recién concluimos un taller sobre las soluciones sobre la naturaleza y luego durante las preparaciones de la COP vamos a tener la participación de INF triple C y nos concentramos en intentar comprender los indicativos las metas de CBD para poder ofrecer apoyo a las metas de INF triple C intentamos hacer esto en diferentes ámbitos y con los diferentes socios www F Kenia las ideas que tenemos intentamos ejecutarlas en las informaciones se divulgan o se trabaja con biodiversidad con cambio climático hay sinergias podemos crear soluciones que puedan ahí ofrecer beneficios para biodiversidad y para clima muchísimas gracias por los por el comentario final ya sé que hemos ya ya sé que no tenemos más tiempo Eduardo quiere hacer un comentario final si con relación sobre todo a la participación de las comunidades de base en los espacios de negociación verdad ahí tenemos varias lecciones aprendidas que a la vez siguen siendo desafíos eran cómo lograr una participación efectiva de las comunidades a base en los espacios de decisión verdad y nada pasa por fomentar un poco la inclusión incluir una amplia gama de actores desde ONG hasta comunidades locales que nos asegure que lleven una diversidad de perspectivas y necesidades y planteamientos la necesidad una capacitación y empoderamiento capacitar a los representantes de la sociedad civil que comprendan los procesos de negociación y puedan participar de manera efectiva fundamental el empoderamiento de estos actores permiten contribuir de manera significativa y defender mejor los intereses de comunidades incluso pasa por apoyarles desde los mismos procesos de acreditación a las convenciones para que puedan facilitar su participación promover alianzas estratégicas incluirle en alianzas estratégicas para que puedan aumentar su influencia su capacidad de acción y también facilitarle el acceso a recursos uno de los mayores desafíos de las organizaciones civiles los movimientos de base es tener acceso a los recursos adecuados que le permitan incluso hasta participar de manera efectiva en las negociaciones y tener también claridad sobre los diferentes espacios de incidencia local además de la incidencia y participación en los espacios de negociación global yo creo que las comunidades de base pueden tener un rol o deben tener un rol importante en la participación en los espacios locales de toma de decisiones de manera que se pueda incidir primeramente a nivel de los gobiernos locales y que estos gobiernos locales lleven posturas que ya incluyan las necesidades y la mirada de las comunidades de base en los espacios globales de negociación muchísimas gracias gracias a todos entonces una vez más me gustaría agradecer a todos los conferenciantes todos los participantes de nuestro taller me excuso porque no hemos logrado contestar todas las preguntas sé que algunas personas incluso alzaron la mano sin embargo nuestro tiempo es justo y ya no tenemos más tiempo y vamos a compartir la grabación con todos ustedes en los diversos en los diferentes idiomas que tenemos aquí y bueno para los que se inscribieron nosotros tenemos su contacto vamos a unar todas las informaciones del chat y seguramente les enviaremos después del evento bueno pues también haremos una encuesta para poder hacer una compilación de las ideas la encuesta estará ahí en su correo electrónico y aquí tenemos nuestros contactos en las redes sociales aquí en la pantalla vamos a compartir un enlace de la grabación de nuestros proyectos y de este taller bueno por fin este fue tan solo el punto de inicio de alguna de las discusiones estamos muy ansiosos para seguir las discusiones durante las preparaciones para COP16 y todas las COPs siguientes los intereses de la biodiversidad de los cambios climáticos están todos interconectados de esta manera haremos esfuerzos y tendremos esfuerzos interconectados por parte de los movimientos de base de todas las organizaciones en nombre de nuestro equipo del equipo de apoyo muchísimas gracias espero que podamos seguir con esas discusiones de forma virtual y por eso compartan las informaciones sobre los eventos que van a participar para que podamos ahí estar en esos espacios una vez más muchísimas gracias por la participación espero encontrarles pronto en otros espacios gracias gracias gracias